¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy VisteClaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite. El día de hoy, gente, vengo a traeros una skin que me han dado dos días antes de que la pueda tener cualquier otra persona. Y esta skin, gente, es la siguiente. Por aquí tenemos, gente, la skin de Naomi Osaka. No solo esta skin me han dado, sino que tiene dos skins y diferentes variantes. Vamos a verlas a continuación. Por aquí tendríamos la skin de Naomi Sacerdotisa Oscura con el estilo de la skin normal, ¿vale? Bueno, esta es la normal y esta es como la variante. Y también tendríamos la skin de Naomi Osaka, que esta skin es la variante con el pelo azul, con las bolas estas del cuello azules y tal. Y esta con el pelo rosa y las pelotas de tenis amarillas sería la skin normal. También tenemos dos tipos de mochilas, una para cada skin. Como podéis ver en pantalla ahora, tenemos estas dos de aquí, una para una y otra para la otra. Igual también tenemos dos picos, uno para cada skin. Esta que tiene como formas de una raqueta con serpientes y tal. Y esta que tiene como una raqueta tipo parte de Sailor Moon, literalmente. Y también tenemos dos paracaídas que son los siguientes. Este de aquí sería el de una skin y este de aquí sería el de la otra skin. Y para terminar tenemos el gesto este, que es la chica esta con una raqueta de tenis y dándole pues a la pelota de tenis, básicamente. Pues ayer, gente, después de estar más de un año sin jugar públicas de Fortnite, volví a Fortnite y me hice unas cuantas victorias. Así que por aquí tendréis un resumen de lo que fue el día de ayer con la skin de Naomi Osaka. Dejar un like que os agradece mucho. Decidme si os ha gustado la skin y la vais a comprar por los comentarios. Ya sabéis que estas partidas están grabadas desde mi canal de Twitch, así que podéis ir a verme en directo por allá. Y nada, gente, suscribiros al canal para más vídeos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Tres capítulos al día desde el mes pasado. Hemos visto ya 53 capítulos. Hemos acabado la primera saga y ahora, después de la primera saga, he dejado una semana de margen para que todo el mundo que no la haya visto o que se quiera poner al día para seguir viéndola en directo junto a mí, podéis hacerlo todavía. O sea, el lunes empezamos y empezamos por el capítulo 61, si no me equivoco. Así que si queréis haceros una maratón de One Piece antes del lunes y poneros al día, pues eso. ¿Podéis ayudar gente a decirme qué misiones puedo hacer? Un saludo, Guille. Muy buenas. O sea, me podéis decir, rollo, vale, estás ahí, puedes ir a este sitio que lo tienes cerca y matar a un pato. Te vas aquí y acaricias la cabeza a un oso. ¿Qué es Fornic? ¿Te mola? Es un buen juego. Actualmente yo, pues, prefiero Fortnite creativo. Fortnite creativo es, para mí, increíble. El Fortnite públicas también me parece un buen juego, pero actualmente no es lo que más me llame la atención para viciar, sinceramente. Si entro a Fortnite, siempre voy a elegir jugar un mapa de creativo que me parece más divertido, ¿sabes? Más, yo que sea, un parkour o un juego de armas en mapas creados por la gente, ¿sabes? O sea, hay tantas cosas que hacer en el creativo que es un mundo muy grande, ¿sabes? Esto es para correr más, creo, puede ser, ¿no? ¿Estos splashes para qué son, gente? Esto es velocidad y no cura, ¿no? Ah, ¿es cura también? Uf, ya qué... Qué sensibilidad de mierda tengo, tú. Voy a matarlo con esto. ¡Ay! Está bien la gente, ¿o qué? Es que hay una misión de matar tres personas con fusil, en donde quería matarlo con fusil, ¿sabes? Se cayó su fusil morado. Uf, me he puesto cachondo, ¿eh? Con eso. ¿En serio? Ay, ay, ay. Qué bonito. Hola, bro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es lo que tiene, bro. Es lo que hay, amigo. Esto es Fortnite. Yo llevo tres años sin jugar. Tú seguramente lleves tres años jugando todos los días. Lo que hay. No llevas tres años sin jugar. Hombre, tres años no, pero... Uno y medio... Bueno, desde que salió Fal... Desde que salió Falgai, realmente. Falgai salió el... Agosto de 2020, ¿no? Si no me equivoco. A ver, tiene el coche, ¿no? L2 is everywhere. Le mata, Mr. Klero 10, L2 R2. Creo que eres el único que le gusta esta arma. Así que la otra, ¿sabéis qué pasa? Que tiene muy poca imasis. Una misión de coger drops, seguro. Ahí está. Aquí está suministro, es un 9-2. ¡Estaba claro! Mira si tiene lanzadera. Tengo, pero acá hay una, ¿sabéis? Y puedo rotar por aquí en ceiling. O sea, tampoco... No... No corre prisa. 30 menos. Ok, hay un tío allá. Nadie me ayuda a disparar a ese, que está en tormenta. Bro, es imposible dar balas con... De lejos, con el mando. Mira. Tengo... Es que... Me va la mira para todos lados, tío. Dios mío, qué locura, bro. Mira el tío ese, está ahí. No, es que... Dios. ¿Qué... Dios. Se va la mira para todos sitios, tío. Me ha muerto. ¡Let's go! Victoria. Con la nueva skin. Rosita. ¿Cuántas skins han sido? Han sido pocas, ¿no? Creo, porque me he puesto... Bueno, han sido 3 o 4, ¿no? O 5. Dios, cuántas misiones me he hecho, bro. What the fuck. ¿El dinosaurio ese, gente? ¿Sale aleatoriamente en un sitio del mapa? O... O se sabe dónde sale. ¿Se puede saber dónde spawnea? O... O no. Hay zonas en las que suele spawnear. Vale. Está ahí, tú. ¡Qué suerte! Vale. Eh... No me pueden matar por ninguno de los casos estos tíos. Eh... Vale. Lo tenemos al bicho ahí. Que tiene que coger vallas para dárselas al bicho. Sí, pero que son clombos. Estoy buscando clombos. Ya los... O sea, las vallas son clombos. Lo que pasa es que no sé dónde están. ¿Dónde hay? ¡Eh! 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 ¿Cuántos son? ¿Es uno o más de uno? Como sea más de... Bueno, mira, me han de dos en dos. ¿Cuántos son, chat? ¿Qué tengo que darle? Bueno, espero que sean suficientes. Y la pregunta es ahora. Tengo que lanzarlo, supongo, ¿no? Así. Ah, mira. Solo es uno. Y ya está. Bueno, pues mira, te lo enlazo todo, bro. No, para ti. Cómetelos todo. Nivel 88. Y a punto del 100, tío. Qué desgracioso. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a escondernos aquí. Es buen sitio. Eh... ¿Toco al claxon? Vale. ¿Recupera salud? ¿Obtén escudos consumiendo vallas? No me jodo. ¿A cuántos metros tiene que estar? Tiene que estar a 10 metros. O sea, tiene que estar... Mira, hay uno ahí. Podemos ir a por ese. Hola, buenas. Ok. Como siempre. Qué divertido, bro. Está escondido, bro. Es que míralo. Está por escondido. Come el pito. Se va corriendo, tío. Ok, tío. No se puede jugar una partida, bro. Viene y se va corriendo. No vale. Es que... Pues ya está. Otra vez a esconderse. Es que... Puto asco, tío. La peña como juega al Fortnite. Tío, qué vómito. Un tío me dispara por la espalda. Se esconde. Un tío me tira lanzaranadas. Viene, me rusea, se queda una bala. Se esconde. Tío, no me jodas. Este es otro, este. Este es otro y es bueno, ¿sabes? Míralo. El pavo es un friki este que flipa, tú. Este tío es bueno, este tío. Por cierto, aquí había otra máquina. Bueno, ya haremos el desafío de la máquina. No tienes que... Que muy bien. Podéis dispararme por la espalda 80 veces. Muy bien. Venga, aquí viene. Te voy a hacer la que me han hecho toda la tarde. Pues nada. Este tío es bueno. Ese tío no lo puedo hacer, algo así. No, no. Ahí arriba hay algo, pero esas máquinas que me marca ahí en el minimapa son de las que tengo que bailar, ¿o no? Vale, me voy a esconder. A ver, dudo que puedo hacer una misión más por aquí, pero bueno. Daño con pistola. Recupera salud, me duele el culo, la verdad. Es una misión también. Que guay, tío. Hola. Gracias. 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 Gracias.